Ante las altas temperaturas de calor, desde las empresas municipales de Encali reportaron el aumento de consumo del agua en la capital Vallecaucana, lo que ha generado problemas de abastecimiento en algunos sectores de la ciudad. La subgerente de agua, Lucierne Bonaga, hizo un llamado a hacer uso racional del suministro de agua. Importante recomendación para nuestra comunidad. El día de ayer hubo un gran golpe de calor, lo cual no superó el suministro del agua, se superó en un 20% más a lo que normalmente nosotros estamos suministrando. Por lo tanto, le recomendamos no solamente que hagan uso racional del agua, sino que estas comunidades que tienen un servicio de manera irregular, que no están legalizados por Encali, que también tengan ese mismo control del consumo, porque estas comunidades están utilizando seis veces más de metros cúbicos de lo que utiliza una familia que hoy se encuentra pagando su servicio de acueducto. Además, la subgerente se manifestó frente a algunas quejas de la comunidad que vive en unidades residenciales de la zona alta de Cali, reclamando que no les estaba llegando el agua de manera regular a sus hogares, por lo tanto, indicó que en estos casos se debe tener sus propios tanques de reserva. El estar suministrando con la red baja, que son las plantas Río Cauca y Río Cali, ayer estuvimos con el máximo tope de la planta Río Cali, Río Cauca, Puerto Mayarino, perdón, que es 6.6 metros cúbicos segundo, nos genera que en la parte alta es costoso para Encali suministrar a la ladera, a la parte oeste y centro de la ciudad, pues obviamente que se ven unas bajas en las presiones, pero las unidades residenciales tienen la obligación de tener sus propios tanques de reserva y no tiene por qué presentarse esta situación.